hola hola cabez estamos aquí en las alturas con el muro de la espalda bueno hoy no ha podido venir saúl y hemos traído a dan para ayudar y tenemos a un indio aquí no sé lo que hace pero saúl no ha podido venir hoy entonces bueno tenemos aquí al indio y entonces estamos estamos en las alturas y podéis ver que está el indio sigue estando desierto esto es indio que soy saúl el indio saúl bueno vamos a ver vamos a ver qué es lo que hay ya está ya está sí 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 indio saúl vamos a ver si todavía está os recordamos bueno veamos si todavía está recordamos que dijimos que podían no estar detrás del muro la pista y el tipi vamos a ver si todavía están no sé yo lo tenemos de apoyo dan por favor de apoyo o de dan aquí a las alturas nos cuesta mucho respirar mucho no está bien está bien está bien mira kamikaze pista tipi kamikaze pista tipi kamikaze indio indio kamikaze pista tipi indio kamikaze era pep OPosima up ya está manchaze pedi estamos ha